Y pues ya estamos otra vez en Comic Cueva, en esta ocasión para hacer un review de tarjetas, de un lote de tarjetas que nos acaba de llegar de Vanguard. Este juego la verdad que me gusta mucho, se me hace muy muy interesante, miren aquí estas tarjetas foliadas, se me hacen muy padres. Y yo creo que por ahí tenemos ya un tremendo lote, estos que son cagueros, uy yo tengo ya un de cague, ya tenía yo un de caguero, yo creo que a lo mejor vamos a ver cuantos cagueros salen, vamos a dividirlos por tipos, esto es igual caguero, aquí tenemos Chiqui Babies por supuesto, miren nada más que bonito. Una de las cosas muy padres que me gusta de Vanguard son eso, que de repente hay chicas muy estéticas, muy bonitas, estas de hecho están tan estéticas que la verdad que no sé ni que sea, este C, acá tenemos, miren este es como un este, es un Shadow Paladine, estos, ah bien otra Chiqui Baby, aquí las Angel Feeders, estas me gustan. Ah bien, tarjetas todavía coladas de Yu-Gi-Oh para nuestro lote de Yu-Gi-Oh, vamos a ponerlo acá con las tarjetas de Yu-Gi-Oh que estábamos separando. Aquí Chiqui Baby, Chiqui Baby, vean nada más que bonitas tarjetas, estas seguramente se van a ir a carpeta. Acá tenemos más este, más tarjetas foil, Chiqui Babies, acá tenemos esta Chiqui Baby, vean nada más que bonito, aquí tenemos este que es un Shadow Paladine, esta se va con las cartas foil, acá tenemos cartas random, de otras, hay mucho Shadow Paladine aquí, aquí tenemos caguero, a mí me interesan las caguero, porque yo ya tenía un deck armado de cagueros, entonces van a estar, definitivamente yo creo que esto va a ser una, va a ser como muy bueno para este, pues ahora sí que hacerles estrategias a ustedes, no, o sea ahora sí que vender este deck caguero, que son básicamente dragones, les digo que a mí me gusta hacer decks de dragones, entonces tener este deck caguero ya a todo lo que va, este soporte de caguero, vean este, esta es incluso foil, y pues que ustedes se vayan llevando todo ese paquete, no, si mi idea es vender esto ya como por, por lote, para que se lleven así este, un mega pack de caguero y un montón de tarjetas más con las que puedan armar, otra estrategia más, o quién sabe, ustedes díganme, también les gustaría que esto lo tuviera en carpeta, así como para, como para la gente que quiere este, ver tarjetas de Vanguard, no sé, no sé, la verdad es que ahorita primero estamos separando aquí todo, y ya en su momento ya veremos cómo lo vamos a dividir, pero sí definitivamente, estoy viendo que hay suficientes, entonces, yo creo que hay aquí suficientes tarjetas, incluso para armar un deck caguero, eh, alguien, alguien, yo creo que alguien lo armó, me está sorprendiendo toda la cantidad, y si sí se arma, ya tal vez hasta venda dos decks, como verían, dos decks caguero juntos, o sea, así como para que tengas para jugar, porque sí estoy viendo, eh, sí estoy viendo ahorita, uy, sí, 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 ahorita que lo estoy viendo, muchas de las cartas fue el que salieron, miren, también son cagueros, ay, sí, Dios, entonces, caguero, entonces, este, yo creo que sí está un deck caguero aquí completo, eh, eso está muy padre, aquí tenemos Shadow Paladine, acá tenemos Shadow Paladine, y es lo que les digo, tal vez, Shadow Paladine, estoy viendo que tal vez, tiene también aquí, tenemos aquí un deck de Shadow Paladine también, pero vean, el arte femenino, la verdad es que, mis respetos, para este, para Vanguard, la verdad es que, si viene muy rifado, no, ya, ya lo noté, ya empecé a notarlo, Shadow, 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 Kagero, Shadow, Kagero, Shadow, Kagero, Shadow, Kagero, Shadow, 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 orale, no, pues sí, hay muchas cartas de Shadow Paladine, y es que, el juego de Vanguard, para los que, eh, no lo sabían, es un juego que funciona así, por facciones, y pues siempre tienes que buscar que todos sean de la misma facción, para que puedan funcionar, no, otro Kagero, otro Shadow Paladine, entonces, pues vamos a empezar a separar así, por, por facciones, aquí tenemos, y de repente, pues sí, no, las Chiqui Babies, pues sí, estas se cuelan a, aparte, no, esta sí, aquí otro Shadow, aquí tenemos otro Shadow, aquí tenemos otro Shadow, y aquí tenemos otro Kagero, orale, no, pues esto sí va a estar muy interesante, ya empiezo a notar aquí, ciertos, eh, ciertos, este, tendencias, como aquí, que son estos que son Kagero, obviamente, pues miren, de repente se cuela una de Yugi, por ahí, pero aquí tenemos este, Shadow Paladine, esta es muy interesante, Shadow Paladine, interesante, estas son cartas que digo, si se dan niñas, Shadow Paladine, Shadow Paladine, este, Shadow Paladine, Shadow Paladine, Shadow Paladine, tenemos aquí otro Shadow Paladine, ah, qué bonito arte, es algo que me gusta mucho de esta, de este, de este juego, que me, que me, que la neta sí me gusta bastante, defecto, gran defecto que tiene Vanguard, y es, es que, yo creo que es un juego que, si es fácil de aprender a jugar, creo que tiene un bonito arte, creo que tiene muchas, eh, ventajas, pero creo que su gran desventaja es, creo yo, que es un, eh, juego, juego, que llegó aquí a México muy caro, o sea, llegó en precios similares a Yu-Gi-Oh! o Pokémon, y pues simplemente no te puedes poner al tú por tú con Yu-Gi-Oh! o Pokémon en México, porque está súper bien, están súper bien posicionados, entonces, mi, yo creo que si tú te quieres poner al tú por tú con Yu-Gi-Oh! o Pokémon, pues la mejor manera de hacerlo sería como ofreciendo un producto más económico para que la gente se anime a, a probarlo y conocerlo, ¿no? Pero sí, si te vas a poner así al tú por tú, y vas a querer vender en las mismas cantidades o al mismo precio, pues definitivamente no va a funcionar, yo creo que aquí sí tendrían que ser más, este, abiertos, más como, eh, pues sí, como, o como en este caso, ¿no? como en Comicueva, vamos, la verdad que yo voy a dar muy baratos estos decks, o sea, si se dan cuenta, ya van a ser decks bien armados, llenos de cartas foliadas, y yo lo voy a dar prácticamente al precio de, de lo que te quieren vender, eh, pues, un par de sobres o decks de salida, entonces la idea es eso, o sea, también dar cosas accesibles aquí, otra vez, tenemos una situación en la que estos personajes son tan estéticos que luego no ubico si son niños o niñas, este es un caballero, me parece, un Shadow Paladine, entonces, miren, parece que ya, ya empiezo a notar aquí que estos sean más bien dos decks armados, o sea, ahora sí que, estrategias armadas para estrategia de Shadow Paladine, aquí tenemos otra, esta se llama, Revenger Cloudas, este creo que, este no sé si es chica, o chico, uy, está bien raro, aquí tenemos otro Shadow Paladine, y si se dan cuenta, igual pasa con, con estas frecuencias, ¿no?, que de repente hay versiones sin Fold, versiones con Fold, todo está muy bien, aquí tenemos una Chiqui Babies, unos Cagueros, estos dragones, se ven, la verdad que, no puedo negarlo, si son para coleccionar, estas cartas de Cagueros, sí se ven súper, pero súper estéticas, ¿no?, se ven padrísimas, los Shadow Paladine también se ven muy bonitos, la verdad que sí, ¿para qué digo mentiras?, y estas cartas Fold se ven padrísimas, entonces, muy bonito, y está muy padre, porque es lo que les digo, el hecho de que todas las tarjetas, o la gran mayoría de las tarjetas, sean de una sola, son de ciertas facciones, nos están ayudando a que, a la hora de construir los mazos, pues las personas se lleven, no solo las 50 cartas necesarias para armar un mazo, sino que se lleven todavía muchísimo, muchísimo más, para que puedan armar incluso, yo creo que hasta dos, que va a ser la tirada aquí, y como yo tengo cartas adicionales de Vanguard, yo creo que la tirada aquí va a ser esa, va a ser este, este, armarles dos mazos, para que, este, se vayan, ahora sí que, la persona que se lleve estas, estos, estos mazos, se lleve, este, dos mazos perfectamente armados, tanto de Shadow Paladine, como de Kagero, para que puedan, este, ustedes poder jugarlo, y no se preocupen por cómo usar esta jugabilidad, porque seguramente aquí en YouTube, va a haber muchísimos tutoriales, de cómo enseñarte a jugar Vanguard, es muy simple, aprendes en, en cuestión de minutos, y es bastante interesante, entonces, si bien prácticamente se armó todo un mazo Kagero, y casi apostaría que se armaron como dos mazos de Shadow Paladine, y la ventaja es que aquí en Comicueva, ya tenemos otro paquetazo armado de Kagero con Shadow Paladine, entonces, yo creo que sí me voy a andar aventando, voy a, voy a sentarme a gusto a, a construir estas, estas, este, estrategias, para en un futuro, pues también comentárselos a ustedes, decírselos a ustedes, y que vean cómo quedó, y pues obviamente, pues van a salir a precios, pues muy, muy moderados, ¿no? O sea, más, creo que nada, me salió uno, que era de esto, que se llamaba Dark Irregulars, que era la otra de las tantas facciones de Vanguard, entonces, si ustedes son fanáticos de cualquier TSG, ya sea Mitos y Leyendas, Vanguard, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, no dejen de darse una vuelta aquí en Comicueva, porque siempre van a encontrar muchas cosas, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, ahí lo voy a dejar en caja de comentarios, seguimos en contacto, y nos vemos en un próximo video, y bueno, antes de irme, nada más, gracias a todas las personas que nos han estado apoyando, a todas las personas que nos han estado dejando su like, que han compartido, y que nos han ayudado para que este canal siga creciendo cada vez más, muchísimas gracias a todos, no tengo palabra para agradecerles, seguimos aquí en contacto, y pues como siempre, seguimos aquí con estos contenidos.